Un guayaquileño en Miami asegura que una aplicación móvil le ha mejorado su vida financiera Ahora que lo estoy haciendo en tiempo completo, gano más o menos entre 700 a 1000 dólares a la semana Y una pintora nos lleva hasta el carnaval más famoso de Europa, en pleno corazón de Alemania Todos los domingos a las 21 horas 15, ecuatorianos en el mundo, una travesía en busca de compatriotas Ecuador TV, somos todos